Cuando veo que hay algo que estoy haciendo, que para producir dinero tengo que estar aquí, alguna tuerca está mal, algo no estuvo bien. Entonces es lo primero que tengo que ver, es un activo que estamos buscando, o varios micro activos. Antes los activos eran que yo tenía una empresa, o tenía una compañía, y una persona generaba una función, generaba un trabajo, y eso generaba beneficio a la compañía, por ende, para ustedes. Pero cuando, para que esa persona funcionara, tiene que estar el tiempo de ustedes, pues entonces ya no se parece a un activo, ya es un activo mezclado con pasivo, y eso no es lo que yo quiero, porque entonces el día que ustedes se enferman, que no pueden ir a la oficina, que no están presentes, entonces la fórmula no produce dinero, y ahí el negocio se me cae. Entonces cada decisión que tome, aquí en este terreno, hay como que muchas formas para lograr el activo. ¿Cuál de todas esas hace más incidencia a la ubicación de Río San Juan, y también a la forma y calidad de vida de la familia Vargas? Por ahí es el camino. Entonces, ¿qué pasa con eso? Vamos a entenderlo así, independientemente de que sean apartamentos, o de que sean villas, o lo que fuera, ¿qué es lo que quita el tiempo en la renta tradicional? ¿Quién me dice? ¿Qué me quita tiempo? Si esa casa ustedes la hubieran tenido hace 20 años, ¿qué le quita tiempo en la renta tradicional? Bueno, me llaman porque hay unas filtraciones, yo tengo que coger un vuelo para acá a resolver filtraciones, me llaman porque no hay agua, entonces tengo que coger un vuelo para acá a resolver el tema del agua, me llaman porque, ¿me entendieron? Entonces me llaman porque ahora no quieren pagar y tengo que venir a sentarme con el abogado, el medio de pago también es un problema, o tengo yo que salir a promover la propiedad, o a cerrarla, o a inquilinos, o a acá... Eso me quita tiempo. Si yo puedo tener una lista de esas cosas, la mitad de esas cosas, o yo diría que casi un 80% de esas, son ineficiencias del instrumento. Hicimos algo que por cualquier razón no funcionaba bien, las filtraciones fallaban, la estructura se vaía, no calculaban el agua, la electricidad, la luz, la persona que puse eso. Y el otro 20% de eso es tema de cobranza, yo tenía que estar encima de eso. Entonces, aquí lo que yo voy a tratar de ver, vamos a la raíz del objetivo, para después yo explicarles si esto va a ser casa, apartamento, o cómo vamos a ser, para que podamos ir llevándole el punto. Entonces, ¿qué pasa? El tema de cobranza, y el 20%, ya lo tenemos resuelto, porque ya no posiblemente no va a ir por el sistema Airbnb. Ya hay una plataforma más grande que yo, que tiene Visa, Master, CardiCoverty, y dieta, la dieta más, se encarga de eso. ¿Me va a costar un dinero? Sí, pero funciona sola, que es el activo para que ustedes puedan vivir. Ya por ahí va muy bien. Ya el tema de la publicidad, o yo salí y gestioné, no solamente me tengo que ofrecer al Airbnb, yo puedo tener mi flujo particular, mi publicidad por las redes, aunque yo el link lo direccione al Airbnb, y estamos iguales. Ahora, vamos a hablar de aquí. Cuando una persona renta, antes rentaba, en la forma tradicional, yo hacía un contrato con esa persona por uno o dos años, de manera que en el uso de ese tiempo había quejas. Ahí había una queja que me quitaba tiempo, aquí había otra, y aquí había otra. Y era porque normalmente la gente desbarataba en el apartamento, ¿ok? Ahora, en una renta corta, que va a durar días, como el Airbnb, las quejas no van a ser por mal tato, la gente los cuida. La gente lo cuida, la cultura los cuida. Ahora, lo que va a hacer es por suministro. ¿Qué tan cómodo yo hago el agua? Vamos a comenzar por el agua, ¿qué es que no hay? En una casa, una persona trabaja con 200 litros al día. Si yo sé la cantidad de personas que van a usar el Airbnb, pongo suficientemente agua calculada en 200 litros por día para que los metros cúbicos de la cisterna me provoque, y no se me va a quejar de agua. Lo otro que sé es que si vamos a analizar, son algunas pocas, el agua, la tengo que tener por tres vías. El agua que viene de la calle, ¿verdad? Esta es la una. El agua que viene del subsuelo, la que yo saco una bomba, esta es la dos. Y el otro agua es la que yo provoco almaceno, que compro un camión y lleno la cisterna. Tengo tres aguas. La otra queja que me va a quitar el tiempo, del activo, ¿qué? La luz. La gente se queja porque no hay luz. Entonces, ¿qué tengo que tener? Tres fuentes de luz. Una, la que me da la calle. Otra, el inversor. Y otra, la solar. Otra gente que se queja es el internet. Calderón, me prometieron wifi y aquí esto no sirve. Entonces, tengo que tener que, por lo menos, dos fuentes de internet. O tres. Yo diría dos por el momento. Compañía uno, en Río San Juan. Compañía dos, quizás con internet más lento, pero con internet. ¿Verdad? Y compañía tres, la que va a venir Elon Musk, que nunca va a fallar. Te lo voy pensando así. No es que todo lo haga de una vez, sino que mientras el activo va generando dinero, mientras voy ganando, voy mejorando el instrumento para que no me quite mi tiempo. Y ahí sí ya nos vamos para la playa. Porque no hay dinero como que para tanto. O sea, no, no alcanza. Tenemos poquito. ¿Qué otra cosa, aparte de la luz, se quejan? Hay una que se quejan. Hay una muy grave que se quejan. Cuando yo analizo, y yo tomo el Airbnb, y yo analizo Río San Juan, y yo me meto uno por uno al Airbnb, a ver los reviews, las reseñas, ¿de qué se queja la gente? Pues esos datos son los que me están diciendo exactamente dónde yo debo de sembrar dinero. Si yo soy ese que soluciona las quejas, pues entonces la gente me abraza. Y por ejemplo, aquí va a haber muchos circuitos. Pero si voy ese, que cada vez que se me están quejando de lo mismo, ya es culpa mía. Cuando una persona tiene filtraciones, es un problema. Se quejan. Cuando a una persona, uno le promete cosas que no hay, pues también se quejan. Si me dijeron que en la casa iba a haber una piscina climatizada, caliente, y yo vengo, y no puedo. Entonces, tengo que tratar de ver uno, dos, tres, cuatro, cinco elementos o comodidades que no existen en Río San Juan que nosotros aquí la vamos a impulsar. ¿Por qué, Calderón? Yo voy a decir ahora por qué. Muy fácilmente. Este tema del activo es un juego de escasez. Supongamos, vamos a poner un ejemplo. Si nosotros cogemos el celular ahora y lo abrimos, es de coincidencia. Vamos a ver. Ustedes tienen el BNBA ahí. Ok. Si nosotros cogemos el celular ahora, en este mismo momentico, y decimos, vamos a una lista, vamos a aguantarte este tema por un lado. Ya no importa, yo lo agarro. Y decimos, ¿cuál es la base de que esto siempre tenga gente? Es un tema que se llama monopolio. Monopolio. ¿Qué es el monopolio? Antes, nosotros nos parábamos aquí en el terreno y decíamos, yo creo que lo que yo debo de hacer, según mi vasta experiencia, es casas así, así, así. Y definíamos un producto, una casa en función de nuestro gusto. Cuando presentábamos eso en el mercado, de Río San Juan, pues quizás eso no era. Y quizás lo que nosotros estábamos proponiendo, ya había muchas otras igual o muy parecidas. Y ahí se armaba una guerra de precios. Y esta guerra de precios, lo que hace es que si yo quiero vender así, venía el día al lado y me decían, no, da un ching así. Y se caía a la venta. Sufría él y sufría yo, porque estoy en un océano muy rojo. ¿Ok? Entonces, pero todo comenzó esta idea de monos, esta idea de yo hacer esto, porque yo veía tanta gente haciendo lo mismo, que yo decía, tiene que ser por ahí. Y el miedo a fallar, el miedo a meter la pata, decía, si todos los monos que caminan por ahí, por ahí hay agua. Y yo venía y fracasaba. Los muy pocos, que ya me habían metido mucho la pata aquí, se daban cuenta que no era el camino. Y decía, tengo que hacer yo un producto que le hable a un nicho de mercado que quizás no ha sido atendido. Que busca ciertas cualidades que aquí no la encuentra. Y eso es lo que yo voy a procesar. Si yo analizo, ¿cuáles son las cualidades que tienen las propiedades en Airbnb aquí, en Río San Juan? Que quizás existen en otro lado aquí, ¿no? ¿Será que aquí hay piscina climatizada? Por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hablo de la piscina climatizada, por un solo elemento, un 1% de un elemento, yo me robo la atención de Río San Juan entero. Pero yo soy el que tiene la piscina climatizada. ¿Me doy a entender? Entonces, ese nicho de mercado que está buscando eso en específico, por un chin yo lo abrazo. ¿Y qué tengo que hacer? Que alrededor de la piscina climatizada, cualquier cosa, Carmelo, que yo ponga, va. Sean apartamentos, sean casas dobles, sean lo que sea. Porque en la renta corta de 1, 2, 3, 4 días, lo que me están retando, un momento memorable, especial, es eso. Yo no vine para acá a vivir, que no lo encuentro a otro lado. Yo sueño con meterme con mi familia, con mi esposa, en algo caliente, no es champaña, me da igual que la propiedad tenga 200 metros o tenga 100, lo que estoy buscando es de 1%. ¿Qué doy a entender? Pero a veces, a veces, los gustos de ellos o las prioridades de ellos no han podido a nosotros. Es muy normal que una gente muy mayor, 70 años, esté buscando en el B&B con otro enfoque. O uno muy jovencito, de 22, lo que viene es que es un desastre. Los dos pagan y el dinero vale igual, ¿ok? Pero tienen atributos diferentes. Entonces, lo que yo necesito saber es saber aquí, en mi estudio de mercado, ¿cuáles son estos obsoles? ¿Qué es lo que yo quiero vender? Exactamente, para que mi conversación gravite alrededor de ahí. Pregúntate ahí. Recuérdeme su nombre. Rebeca, por ejemplo. Ustedes han ido a muchos sitios y a veces uno dice, Rebeca, ¿cuáles son las cosas que ustedes hoy buscarían? Supongamos que nos vamos, Rebeca, Hermelo para África y tenemos presupuestos abiertos. Yo le regalo un millón de dólares. ¿Qué buscan? Pónganse. Si nos fuéramos a África y vamos a buscar en el B&B, ¿qué cosas uno buscaría? Yo estoy seguro que de las cosas precisas que buscarían son cosas que normalmente no las ven en su día a día. No voy a buscar tanto mi día a día que veo acá, habitación, un baño, una cocina. Eso lo veo diario. Voy a buscar algo que tenga eso y eso que me sorprende porque por eso pago. Me voy a meter en una piscina climatizada, voy a tirar una foto con el humo como se ve y esa locura la voy a provocar con mi familia, la voy a compartir y ahí, aparte de quedar viviendo yo, le estoy dando envidia a los otros. Entonces eso me eleva. Entonces pensá en eso. Es lo que quiero en este ejercicio. El habitáculo, el tema de dormir, el tamaño, el metraje, me da igual. Hacer apartamentos más grandes, hacer más rico a Calderón, no ustedes. Basar la experiencia en datos del río San Juan, hacer más rico a Rebeca y a Carmelo. Los datos. Entonces, ¿qué hacemos? Le voy a picar crudamente. Nosotros vamos a tomar esta ubicación. Esta es la ubicación, supongamos que aquí hay muchas calles del río San Juan y nuestro terreno es este que está aquí. Este puntito que está aquí. Este es donde estamos ahora. Ok, esta es la ubicación. ¿Qué hacemos? Vamos a analizar en un radio qué tan lejos estamos de la playa. ¿Qué tan lejos estamos? Entonces vamos a estar a dos minutos, la mitad más o menos. Si yo estoy a dos minutos, yo voy a analizar de mi punto de ubicación a dos minutos, supongamos que la playa está aquí, Rebeca, un ejemplo, ¿cuáles son todos los destinos adicionales que están a dos minutos? Y en esos destinos adicionales, hola, 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 adelante. Qué bueno, bienvenida. ¿Cómo van? Hola, hola. Calderón, hola, hola. ¿Cómo está mi señora? Calderón, qué bueno que venías. Básicamente lo que estamos hablando aquí un poquito es cómo podemos abordar el tema del terreno. Y decíamos que cuando el objetivo aquí es poder hacer algo para rentar, algo que genere dinero, pues tenemos que basarnos mucho en los datos del entorno. Porque al final es un activo que estamos construyendo más que un negocio de construcción. Y ya ahí en este video, que ya lo van a ver el pasito, ya yo hablo mucho, pero es para dar ideas y ahí lo vamos viendo. Ustedes no van a trabajar con eso, pero la lógica me dice. si nuestro terreno está aquí, yo lo decía, y la playa está aquí, pues estamos diciendo que quizás la playa está a dos minutos de distancia, en carro. Yo voy a tirar un eje y voy a analizar todas las ubicaciones que se encuentran en estos puntos y vamos a ver esas ubicaciones de Airbnb que están hoy, qué precio tienen. Primer punto, ¿verdad? Cuáles son las opciones que me presentan, si tienen piscina o no, si tienen baño o no, las opciones. Y lo muy importante, de qué se queja la gente. Entonces, eso lo que va a arrojar es una tabla con tres columnas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Estas son las gente que compite con nosotros. Vamos a analizar el precio menor de renta que hay en esta zona y el precio mayor de renta. Y el primero que cometíamos es el siguiente. Supongamos que el precio menor de en esta zona fuera un ejemplo de 100 dólares y que el precio mayor, por ejemplo, fuera de 300. Cualquier producto que pensemos que lo diseñamos que esté ubicado en estas posiciones va a competir con el de 100 o va a convertir con el de 300. Si pongo un producto que cuesta 120, este por barato va a ganar. Pero si me voy al otro lado de lo más riquito, si pongo un producto que cueste, por ejemplo, 280, también voy a... Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hay un concepto que se llama aspecto de mercado. Yo voy a tirar una arista y voy a hacer algo que haga sentido por debajo de 100 pesos o algo que haga sentido por encima de 300. De manera que yo soy el único que pertenece a la arista y ahí yo puedo monopolizar el mercado para que ustedes tengan que hablar menos para rentar. Ahora, aparte del dinero, lo muy importante es que ofrecen. Si yo analizo todas estas propiedades, y digo, ¿cuántas tienen jacuzzi? ¿Cuántas tienen piscinas? ¿Cuántas tienen áreas sociales? ¿Cuántas tienen música? ¿Cuántas tienen un cine? ¿Cuántas tienen un roof? ¿Cuántas habitaciones tienen? ¿Cuál es la que...? Y voy analizando todo, me voy a dar cuenta que hay cosas en Río San Juan que faltan por hacer. Voy a comparar estos datos y las cosas que no existan, voy a analizar datos de otras ciudades muy parecidas que están un poquito más que ya esos elementos han funcionado en el mercado de lo que voy a meter aquí. Por ejemplo, la piscina climatizada, por poner un ejemplo, que está caliente. Ok, entonces, a partir de estas tres es la que yo voy a proyectar en mi proyecto aquí en Río San Juan. Y lo último es de que se queja la gente lo que hablábamos ahorita. Si la gente aquí en Río San Juan cada vez que va a un Airbnb está harta porque no hay agua, ¿qué tengo que comunicar? Una promesa. Ustedes van a rentar aquí y si les falta el agua no me paguen la renta. El otro, por esa promesa de que no hay agua porque ya la he leído en todos los medios lo que es el agua, va a pagar más. O si la promesa hay que aquí están harto de que se vaya la luz o de la inseguridad, ok, o de las filtraciones, las quejas van a ver los datos. Y basado en estos datos que va el diseño arquitectónico y el documento de construcción de este proyecto. Y así vamos a construir un activo que le dé a ustedes libertad por los próximos años, por los próximos 60, 80 años que le queden de vida. Así sí me gusta. ¿Me entendieron? Ahora, cuando no baso en esto, en los datos y nos ponemos nosotros aquí a decir yo pienso que puede ser por aquí, por aquí, probablemente nos vamos a equivocar y todo el peso va a caer encima de ustedes que son los que están trabajando aquí. Pregúntate ahí. Entonces, ahí voy con la siguiente etapa. Uno dice, ok, Calderón, ¿vamos a entender que ya tenemos el programa de lo que va a pasar aquí? Vamos a entender que sí. Entonces, aquí la idea sería en un terreno como este que es inclinado, que es un poquito inclinado ahí, ¿verdad? Y que va bajando y que tiene buen frente. En un terreno hay varias vertientes que tenemos que saber. El objetivo es cómo aprovechamos al 100% el espacio que tenemos. ¿Sí o no? Eso significa que en la medida que dividamos mejor la tierra, podemos sacar uno, dos, tres, cuatro, o tanto apartamento posible alrededor de esto. O pueden ser una, dos, tres, pequeñas villitas alrededor de esto. ¿cómo lo hacemos para dividir la tierra? Antes, el error que cometíamos es que nos sentábamos aquí con un lápiz y hacíamos un dibujito a mano. Y ese dibujito no era la mejor solución. Veíamos dos, tres. Después, como en el colegio, en vez de hacer los exámenes de matemáticas sumando con la cabeza, buscábamos la calculadora. Y me dio bien. Hoy, lo que tenemos que hacer para que esto sea al 100% es usar la inteligencia artificial. ¿Cómo la inteligencia artificial? con un ancho que tenemos aquí y una profundidad y una forma irregular nos genera muchas opciones que están eliminando el laberinto y haciendo la nueva forma que hay a través de un concepto abierto. Ustedes dan cuenta que antes le poníamos tantas divisiones a la casa que parecía un laberinto. Y la casa salía, se sentía como más chiquita y a la vez un poquito más cara por la cantidad de paredes y materiales de más. Ahora, la inteligencia artificial a través de la experiencia nos va ayudando a hacer un concepto abierto donde eliminemos paredes innecesarias o eliminemos divisiones innecesarias o pasillos innecesarios y esto hace que aprovechemos más el tema. Si lo aprovechamos más entonces el activo, el tejeno, le va a dar más frutos. Si no lo aprovechamos más estamos fritos. Eso es independientemente de la capacidad que ustedes tengan en el bolsillo de construir. Ah, Calderón, aquí me caben varios apartamentos. Tienen que saber cuánto caben aunque nada más puedan construir uno para que por etapa con el tiempo lo vayan poco a poco sembrando. Cuando yo tomo el chin de dinero que tengo y ese dinero en vez de yo gastarlo en el activo me lo como ¿Qué pasa el otro día? Se acabó la fiesta. Yo tengo un mango, tengo dos caminos. O me como el mango y se me quita el hambre o me aguanto el hambre y lo siembro. Y de los frutos como para siempre. Es lo que pasa aquí. Como no teníamos un plan claro o nos damos mucho miedo a invertir porque no sabíamos cómo que esto iba a funcionar pues lógicamente cogíamos el dinero vamos a un viajecito vamos a cambiar la guagua vamos a comprar otro celular vamos, vamos, vamos y como son gastos pequeñitos el capital se me iba muriendo y yo no tenía semillas para sembrar. Ahora que se nos está acercando la hora que la fuerza ya estamos hartos de trabajar y queremos dejar esto comenzamos a pensar en activos pero si se fijan si hacemos un análisis si hace 15 años hubiéramos poco a poco tenido un plan ido poco a poco bló a bló lo hubiéramos logrado. En la última comida que vinieron el cansito de la comida ¿cuánto fue que costó el último restaurante? ¿cuánto? 4.200 vamos a suponer ¿verdad? ¿cuánto cuesta un bló? 50 pesos un bló ¿verdad? Pero vamos a suponer que tenga 50 para el ejemplo ¿cuánto bló yo compro con 4.200? No es que no coman pero un ejercicio ya no cuenta cómo el dinero de a poquito va goteando y que algo que parece imposible como tener algunos apartamentos si es posible si lo hacemos por etapa o con un plan más pero es otro tema Lo otro que tenemos que aprovechar del terreno es el sol el sol para nosotros es incómodo estamos como cansados del sol pero cuando yo oriento el sol a los gustos del que está allá afuera es oro ¿sí o no? Entonces lo que es lodo para mí quizás es un diamantico para otro si yo tengo sensibilidad para eso pues yo puedo convertir un terreno lleno de grama en un diamantico chiquitico anineé el entorno el sol a los gustos de otro y ahí sí me gusta entonces ¿cuáles son los que más valoran Río San Juan? ¿lo que viven en Río San Juan o los que están allá afuera? porque los que están afuera están más exentos de esto yo tengo que tratar de comunicar mis gustos no a nosotros sino a los que están allá afuera que aparte de eso tienen mejor capacidad de pago están en dólar y enero o en yen ok y nosotros no y ahí yo comienzo a entender que debe ser un concierto abierto orientado al sol cuando el sol se mueve en el terreno ustedes lo han visto aquí el error que cometíamos antes con el sol es que el sol mi señora se movía así el constructor no se daba cuenta de cómo es el sol hacíamos una casa nos entregaban la casa y cuando íbamos a beber un café a las 3 de la tarde ah no podíamos porque el sol se metía por la sala pero batalla la terraza y ya no podemos cambiar la casa no tomo en cuenta la orientación del sol para saber cómo iba a distribuir la tierra y fallamos yo sé qué debe de pasar si el sol viene en esta dirección yo voy a poner los baños la cocina y el lavado que le dé el sol para que le elimine la humedad y así la sala que quiero que sea más fría las habitaciones de terraza me la está tapando el sol que da a las 3 de la tarde del noroeste así sí me gusta no es que la casa es más cara es que orientamos la casa en función al sol ustedes están aquí para en Estados Unidos eso también pasa en Estados Unidos en un departo ¿qué es lo que pasa? ah vamos para allá y cuando llegamos normalmente comenzamos en apartamentico pequeñito ¿verdad? no tienen ventana cocinamos ¿verdad? y como no entra el aire todo el mundo se entera de lo que estábamos comiendo porque el olor se nos queda en la ropa ¿verdad? que sí entonces eso es lo mismo que pasa en las casas si yo tomo un pelo un cabello de ella ¿verdad? y lo suelto ¿hacia dónde se nos lleva la brisa? ¿y quién la derecha? ah no Calderón no sabemos entonces si yo no sé en qué dirección va la brisa normalmente lo que va a pasar es que si la brisa viene en esta dirección por ejemplo y no me estoy dando cuenta yo voy a poner muros sin ventana en esta dirección que me van a limitar la brisa por ende donde el aire no entra la cocina no circula el aire y tiene un olor a comida en la casa entera todo el tiempo o en una casa que es hiper caludosa que cuando prendemos el aire acondicionado estamos por B&B sube demasiado la temperatura y eso hace que la utilidad el beneficio del negocio sea menos porque el aire no está a favor si yo puedo cubrirme como escudo ante el sol y abrirme hasta la brisa pues va a bajar el costo del aire acondicionado va a subir la temperatura va a mejorar la temperatura y la casa entonces si va a favor de ustedes como negocio un error que cometo ahora me va a durar 300 años pero si lo hago bien desde ahora pues esto es un activo un instrumento que no debería quitar el tiempo ustedes otra cosa importante aquí ve los vecinos yo hablo mucho pero es para que tengan idea ya les voy a ir haciendo el tema de los vecinos es muy importante ¿verdad? porque depende para ustedes que viven aquí pero para el que viene de otro lado les rompe la privacidad no lo quieren entonces entonces qué pasa yo siento a veces que si yo tengo en esta casa ojos aquí que cada vez que las niñas salen en bikini para la piscina y están con una cámara ya me están dañando el momento que agerente aquí y por esa cualidad de que no tengo privacidad donde vivo pues entonces yo no quiero volver para acá yo mejor voy a buscar la que está allí que no me ve nadie yo tengo que saber cuáles son las cosas que buscan mi mercado seguridad privacidad muchísima garantía de los servicios calor humano la razón de ser nosotros como somos ok pero lo principal que me den lo que me prometieron en la planilla entonces tengo que tratar de saber que si aquí hay ventana voy a poner de ese lado marquesina almacenes closet escalera para que la vista no entre si ahí hay otra y aquí hay otra me voy cuidando ya sea con área verde de manera que yo puedo blindar mi propiedad y eso nunca me afecta me debo entender y lo último importante es la seguridad ustedes han visto los casos que han pasado ya de accidentes en el tema de construcción como se han fallado normalmente ha sido fallos por el suelo no tenemos mecánica de suelo no hacen estudios estructurales no diseñan el acero como manda o el hormigón y en la aplicación también no hay no supervisión y falla entonces que pasa cualquier error que yo cometa aquí y pasa un accidente con un cliente el BNB me va a sancionar de por vida y la plataforma me va a dañar el negocio para siempre yo tengo que cuidarme muy bien en eso en el tema seguridad tanto con el gas como con la electricidad con estructural principalmente ahora habiendo dicho eso aquí viene algo que yo creo que es el corazón del proyecto esto que le voy a decir muy importante tenemos que tener nosotros un 10% para nuestras locuras aquí no se trata de volver a hacer lo que ya existe aquí tiene que haber un por ciento Carmelo para algo que sea innovador una apuesta que nos puede ir muy bien nos puede ir mal vámonos a hacer ok entonces por ejemplo yo veía mucho los casos y ya se lo comento en las asesorías que teníamos una propiedad donde la gente me rentaba la propiedad pero después de aquí tenían que salir a alquilar unos yequis y después de que alquilaban los yequis tenían que buscar la gasolina para ponérsela o tenían que salir a buscar full wheel y después echarle gasolina para ponérsela o tenían que salir en la noche a buscar una lavandería y después resolver si yo sé que mi público que viene al río San Juan lo que va es a playa lo que me están rentando no son las cuatro paredes que yo tengo lo que me están rentando es un instrumento a través de aquí ellos pueden vivir la experiencia de allá si yo puedo dentro de la propiedad colocarle kayak y esquí con gasolina ya incluido en la renta me vuelvo muy atractivo porque mi producto es una bolsa que está resolviendo diez problemas no uno que no mojame me doy a entender cuando comenzó el chistecito del hotel todo incluido que ustedes creen que fue lo que pasó claro la gente venía programada no quería ir a un resort porque no sabían cuando iban a Gata porque todo se pagaba aparte como en Estados Unidos y la gente no iba desde que le dijeron todo incluido y aquí es lo mismo que pasa como nosotros hacemos un todo incluido no de comida sino de la razón de ser de río San Juan aquí en San Francisco Dominicano acá al delón yo veo que la gran mayoría al final termina o con jet key o con full wheel o con lo que termine o con una fogata entonces eso va por la casa dentro del precio y ahí yo comienzo a escrutar los secretos de río San Juan que son muy diferentes de los de Baní o de Badaona ustedes que son de aquí si saben las cosas que se rentan después de una casa acá al delón normalmente la gente renta la casa y después se va a estar al restaurante y después en la playa pide tal bebida y después aceptar actividad y después y después y después eso después eso es lo que tiene que estar aquí y cuando yo comunico eso mezclado con lo que les dije lógicamente el negocio crece ¿me entendieron? entonces parte de la cosa que vamos nosotros a discutir es ¿qué tanto dinero le invierto a infraestructura y qué tanto dinero le invierto a esto que le estoy explicando a los upsellers a las cosas que están alrededor a esas cosas ¿me entendieron? ¿verdad? de manera que no todo es jolín da más a pared y puerta sino aquí tiene que haber un equilibrio 80-20 porque esto son experimentaciones ahora si yo vi que le puse un full wheel con gasolina y aquí nadie lo está ofreciendo y de repente todo el mundo levantó la mano ¿qué tengo que hacer al otro día? todo lo con full wheel porque ya encontré un nicho de mercado un secreto que yo no había visto por eso nunca hice si hay que irse a lo seguro envasado a los datos entonces hay que tener un porcentaje para que la inversión pueda crecer más rápido ya tengo lo seguro ya tengo los datos ya funciona ya se me está sentando ok vamos a experimentar con algo de algo riesgo que quizá no lleva al siguiente nivel o quizá se convierte en un pasivo así me gusta entonces ¿qué documento tienen que tener? es muy importante que el terreno tenga los títulos ustedes lo tienen ya y tienen ya la grimensura es un dibujito ese le van a mandar una foto oficina ¿verdad? porque basado en esa foto basado en esa área específica no a la física que está aquí a esa es que vamos a comenzar a ver calcular qué cabe qué se puede hacer aquí cuánto más o menos costaría y cómo lo pueden llevar por etapa entonces vamos a tener varias opciones por el momento lo importante es tener opciones numéricas de financiera ¿qué tipo tienen? para que lo hagan por etapa con menos lío posible ¿me entendieron? y así comiencen el terreno entonces ¿qué va a pasar? ahora con el drone vamos también a tener una visual muy clara de cómo está el mercado ustedes ven el ejercicio que yo le hacía los que están a dos minutos de la playa ve qué hay vamos a subir el drone y vamos a volar un poquito y ahí vamos a ver cuántas piscinas hay qué tipo de viviendas son cuántas tienen zinc cuántas tienen blo qué tamaño tienen y eso que está físico ¿verdad? no todo está en el B&B de ahí va a ver un pedazo en el B&B entonces no me interesa la que está en física me interesa la que está en el promedio porque le estamos hablando en el nicho del mercado de afuera no lo que está aquí entonces así lo vamos a hacer con esos datos con el punto de ubicación y ya en oficina entonces vamos a cruzar la bidata y vamos a ver qué es lo que fluye aquí con este tamaño es muy importante que la grimesura me manden una foto en la grimesura hay un cuadrito Rebeca como así con unas coordenadas esa fundamental pregunta yo le voy a una pregunta a ustedes ¿qué tiempo tienen cuéntanos ¿por qué no habían comenzado? porque queríamos eventualmente hacer una carta para nosotros y también esto lo debería queríamos para hacer una casita cuando llegara el momento de la oportunidad porque a veces uno dice yo quería mi casa si fuéramos millonarios no tuviéramos hablando de esto tuviéramos la casa y ya entonces si lo que yo quería también lo quiere otro yo comienzo mi estructura como un negocio y al final de los finales cuando me retire termine siendo mi propia casa o sea lo que voy es que van a ver algunos gustos de ustedes como familia que también coinciden con el mercado y otro no es posible vamos a ver qué tanto es para que sea trascendente ahora yo no lo haría así yo no lo haría así yo me enfocara en crear un activo es ese el enfoque yo no lo haría mitad mitad siempre uno ¿me entendieron? activo y del activo ya después me voy para otro lado lo que yo quiera hacer pero que el flujo para que le dé seguridad y se vayan por los seguros eso es lo único que veo que el flujo